El presidente estadounidense Barack Obama advirtió que cualquier persona que vote a favor del candidato presidencial de un tercer partido o se abstenga de sufragar este 8 de noviembre estará apoyando a Donald Trump. Además de Trump y Hillary Clinton, existen otros dos candidatos presidenciales que tendrán una limitada participación en estas elecciones y sin posibilidades de triunfo dado el reducido nivel de respaldo que han generado entre los electores. El mandatario dirigió su llamado particularmente a los electores que fueron responsables de su primera victoria durante la elección de 2008, a quienes pidió dejar de lado el argumento de que no se sienten con la suficiente motivación para votar este año. Dijo que aunque su nombre no estará en las boletas electorales, las personas que piensan de esa manera no deben olvidar que esta será una elección de la que depende la continuidad del trabajo hecho durante su presidencia a favor del bienestar del país y aseguró que su legado estará en la boleta electoral. Notimex.